Hola, mis amigos. Hoy nosotros mostramos que a trenzer pelo. Aquí yo tengo mi hermana, se llama Casey, por mi demostración. Su pelo es muy bonito y moreno. Primero, pierna el pelo. Se cierciora, es suave. Divida una sección de pelo en tres regiones. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venga el año nuevo y en las navidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venga el año nuevo y en las navidades! ¡Felicidades! Cruza la parte a la derecha encima, la parte en el centro y repite por otro lado. Agarra una pieza no en la sección tú estás usar y pone el pelo en el centro. ¡Felicidades! 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 ¡Venga el año nuevo y en las navidades! ¡Es la época del año donde se abren los corazones! ¡Donde crece la alegría y apuntan las emociones! ¡Es cuando sube la nostalgia y siempre se pone bien! ¡Adoremos al niño que nació! ¡Felicidades! 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 ¡Venga el año nuevo y en las navidades! ¡Es muy rápido trenza, ¿no? Usa una elástica por el cielo a permanecer en el lugar. ¡Felicidades! 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 ¡Venga el año nuevo y en las navidades! Felicidades, felicidades, en el año nuevo y en las navidades. El producto final, muy bonito, ¿no? El producto final, muy bonito, ¿no?